Bueno, como saben, mi charla es animar a las mujeres científicas africanas a participar en la investigación en el cambio climático. Antes de hablar de ello, tenemos que hablar sobre el mundo en el que vivimos. No puedo hablar directamente sobre reestablecer el clima, pero tenemos que hablar de la tierra que nos rodea, porque sin ello no podemos hablar del cambio climático. Como siempre he dicho, estamos en un mundo dinámico, no un mundo estático. Y como tal, lo que nos rodea siempre nos va a preocupar. De hecho, tenemos que darle un tratamiento de prioridad. Igual que hace unos años, estuve en Baltimore, en la Universidad de Morgan State, para una visita de investigación. El huracán estaba allí y nos dijeron que nos fuéramos antes de llegar. Pero antes de que lo supiéramos, había inundaciones y viendo por todas partes. Por ello, el cambio climático le estamos dando ahora una prioridad enorme. Y como se ha dicho en la Unesco, el mundo necesita la ciencia. Yo también digo que no solamente que el mundo necesita la ciencia, pero la ciencia necesita a las mujeres. Y es el por qué subrayamos, o estamos intentando incorporar a las mujeres, intentar meterlas en la ciencia, dándoles ejemplos y permitiéndoles que tomen los pasos necesarios en la ciencia y el desarrollo de la tecnología. Y por supuesto, la importancia de la ciencia y la tecnología no se pueden subrayar demasiado, sino que, o suficientemente, todos sabemos que vivimos en un sistema del mundo, de la Tierra, que contribuye a una visión creciente de la Tierra como una entidad completa, como una unidad. Yo no voy a ser científica en esta charla, sino simplemente quiero expresar, porque todo el mundo que estudia ciencia no lo va a entender. Pero si comprendemos que el mundo es tan complicado, que vivimos en un mundo que siempre, que no es estático, sino dinámico, que a lo mejor una cosa ocurrió ayer y una cosa ocurre mañana. Hace unos años no se hablaba de lo que ha pasado con el cambio climático, pero hoy lo podemos ver. Podemos ver que está a la orden del día a nivel global, no solamente en África. Lo que queremos hacer es, bueno, ¿qué es lo que vemos que es necesario para este cambio climático? La interacción del conjunto de sistemas físicos, quimios y biológicos que producen procesos y condiciones en toda la Tierra. A veces la gente piensa, bueno, si eres un científico físico no tiene nada que ver con el cambio de clima o si eres biólogo. Estos tres sistemas de los que hablo están integrados y no se les puede separar y vamos a ver simplemente cómo interactúan. Estamos viviendo en un mundo así y entonces los físicos, los químicos, los biólogos, el medio ambiente, el cambio climático, todo esto está integrado, entremezclado. Y sabemos que, por supuesto, cualquier factor que pueda contribuir para atenuar, ya sea la energía saliente o creciente, inevitablemente va a ir contribuyendo al cambio climático. Y de dónde obtenemos la energía del Sol y cómo asimila la Tierra, cómo devuelve esta energía. Es por integración, por interacción entre lo solar y la Tierra. Y a veces utilizamos el campo magnético solar y el campo magnético de la Tierra. En la física, sin la integración de estos campos magnéticos, nosotros no estaríamos hablando de todos estos fenómenos de los que hablamos hoy en día, pero en esos detalles no voy a entrar. Simplemente que se sepa, cuando hablamos del cambio climático, pues habrá que ver cuál es la interacción que existe entre el campo solar magnético y el campo solar de la Tierra, porque eso es muy, muy importante. Sabemos que hay dos categorías de cambio climático y quiero que se den cuenta de estas dos cosas. Tenemos las actividades humanas y las naturales. ¿Cuáles son estas actividades humanas y cuáles son las que son de origen natural? Sabemos que las actividades humanas, bueno, es los combustibles fósiles de los que hablamos, el volumen de los bosques, el agua, etcétera. Pero los naturales no los podemos parar. Por ejemplo, la erupción de un volcán procede de la parte del centro de la Tierra y explosión que va a la atmósfera que constituye los aerosoles, todo lo que tengamos. Y el patrón del clima también está cambiando, lleva al cambio climático. Y esto es el por qué nosotros también queremos ver, miren esto, ya lo dije antes, lo físico, biológico, químico, todo esto está interrelacionado. Si miramos la columna de física, en física tenemos la ciencia de la materia y de la energía. En geología tenemos la composición de materiales de la Tierra, sus procesos y la historia. En hidrología tenemos las propiedades de las aguas continentales, la distribución y su efecto. En la geodesia, el tamaño y forma de la Tierra, meteorología, la atmósfera y el clima. En la oceanografía tenemos los sistemas oceánicos físicos y los sistemas vivos del océano. En astronomía, los objetos celestes y la materia del universo. Pasamos a las ciencias de la vida, la biología que trata de la vida y de organismos vivos, la botánica, la vida de las plantas y su vida, la ecología, la relación entre la vida y el medioambiente y la zoología, la vida animal. Mal. Si rápidamente echamos un vistazo a través de las dos, podemos ver que hay una interrelación entre lo que se llama las ciencias físicas y las ciencias de la vida. No se puede hablar de uno sin hablar del medioambiente. No se puede hablar de la Tierra ni del clima sin hablar de la Tierra. Y las plantas no pueden vivir del aire solo, excepto las que no están en la superficie de la Tierra. Por lo tanto, ven que hay tanta interrelación entre las ciencias de la vida y luego las ciencias físicas. Y es el porqué ahora en el mundo se anima a lo que se llama la investigación interdisciplinaria. Ese problema no solamente yo soy físico, por lo tanto, no quiero saber nada sobre el mundo, nada alrededor mío. Yo estoy en biología, no quiero oír hablar de la física. Si decimos esto, entonces somos incompletos. Porque lo digo una vez más, a medida que nos sentamos aquí y escuchamos estas charlas, es la ley de la física que nos permite quedarnos sentados aquí. Así que esto hay que recordarlo siempre. Si miramos aquí la estructura de la Tierra, de acuerdo con esta imagen, en la Tierra en la que estamos, estamos sentados aquí. Y podemos hablar de la atmósfera, mirando las atmósferas que estamos mirando, hablando del cambio climático, olvidando que hay algo que nos vincula. Y esto es el interior que está hecho de distintos centros. Y por qué aporto todo esto, porque cuando hablamos de erupción volcánica, no es de la superficie, es de la parte interna, y que luego va a la superficie y luego a la atmósfera. Voy rápidamente. Bueno, queremos ver... Queremos rápidamente ver las funciones de la atmósfera de la Tierra. Algunas no las conocemos. ¿Por qué sobrevivimos aquí? La atmósfera en la Tierra protege la vida de radiaciones peligrosas del Sol. A medida que se acerca, tiene estas radiaciones ultravioletas, etc. Pero si no fuera por la capa estratosférica que nos cubre y que nos protege, los rayos ultravioletas estarían encima de nosotros. La implicación es que la mayor parte de la gente sufriría de cáncer y lo que fuera. Por lo tanto, la protección procede sobre todo de la capa estratosférica y de ozono. También es como fuente de energía. Nos protege de un enfriamiento rápido también y de un calentamiento excesivo. Y también mantiene la temperatura de la superficie de la Tierra alrededor de 15 grados. Y también transporta energía de las regiones del Ecuador a las altitudes medianas y más altas. Esto es en parte de lo que hace. Transporta vapor de agua a través de procesos dinámicos de la circulación general del aire, que es lo que llamamos la precipitación. Almacena enormes cantidades de nitrógeno, reservorio para el dióxido de carbono y el oxígeno. Y disipación y descomposición de emisiones antropogénicas naturales y antropogénicas. Y protege de los meteoritos más pequeños cuando entran en la atmósfera de la Tierra, que si no se hubiesen caído sobre nosotros directamente. Esto es lo que hace la atmósfera. Y luego el clima y las condiciones meteorológicas. Esto es lo que ocurre y lo que cambia en la composición atmosférica. La circulación o la circulación, el ciclo hidrológico y la interacción atmosférica con... Podemos ver una energía que entra en la superficie de la Tierra. Y debería haber un equilibrio entre la energía que entra y la energía que sale. Todo esto es lo que se espera que se pueda ver en el clima, en el tiempo. Y también sabemos que el tiempo o la condición climatológica es condición de la atmósfera en cualquier momento determinado y lugar determinado. ¿Y de qué se compone? Se compone de un cambio clima. Hablamos del cambio clima que cambia. Tenemos un tiempo que cambia, cambia la temperatura, precipitaciones, presión del aire, humildad, visibilidad y nubes. Lo que nos decimos es que ya tenemos, ya hemos tenido cambios en el clima sin saberlo. Y luego, por supuesto, el clima es el promedio del tiempo obtenido a través de elementos del clima medidos en terrenos específicos de tiempo. Y luego, ¿cuáles son algunos fenómenos atmosféricos que podemos esperar? Las tormentas, huracanes, como el que acabo de mencionar hace momentos. Y luego tenemos los tornados, los tifones y las tormentas. Y déjenme simplemente decirles que también tenemos estas tormentas geomagnéticas que son muy poderosas y peligrosas. La interacción entre científico y físico, biólogos y médicos se anima ahora. Se dan cuenta de que hay pacientes con enfermedades cardiovasculares que mueren pocos minutos después del comienzo de una verdadera tormenta magnética. Eso es muy importante. Bueno, no sabían que el marcapasos que llevan es un elemento magnético. Y por lo tanto, cuando está esta tormenta, interrumpe la conexión y la mayor parte de ellos mueren por ello. Por lo tanto, ahora es importante saber exactamente qué tipo de elemento hay que medir para que cuando las tormentas geomagnéticas se acercan, para que no pierdan a sus pacientes. La investigación es entre los físicos y los doctores en medicina también. Todo esto está interrelacionado. El efecto de gases invernadero. ¿Y por qué lo voy a mencionar aquí? Bueno, pues es un elemento controvertido. ¿Qué es responsable del cambio climático? ¿Qué es lo que tiene efecto? ¿Qué es lo que lo produce? Recientemente, la mayor parte de los investigadores en la actualidad ya han descubierto que el efecto de gases invernadero tiene poca contribución al cambio climático, sino que más bien el campo geomagnético, es decir, el campo geomagnético de la Tierra es mucho más y también los rayos cósmicos contribuyen más al cambio climático que los efectos de gases invernadero. Pero antes de ello, incluso yo misma, todos estábamos de acuerdo que los efectos de invernadero eran la única causa del cambio climático. Pero lo que ha pasado entre medias es que el mundo no es estático, sino que es dinámico. Sigue cambiando. Por lo tanto, ahora realmente, de lo que hablamos, ¿qué porcentaje? El porcentaje no es tanto como lo que se ha descubierto del campo geomagnético y el efecto del rayo cósmico sobre la Tierra. El resultado todavía es el que hay que ver, descubrir todavía cuál. En ciencias no hace falta llegar rápidamente a un descubrimiento. Estos son los rayos, la capa de ozono y los rayos ultravioletas. La capa de ozono debido a su depresión y también luego las partículas de aerosol que acabo de mencionar antes. Estos son las erupciones volcánicas que dan lugar a aerosoles volcánicos. Y me gustaría rápidamente decir que en el cambio del clima, el resumen de lo que he dicho es que necesitamos una prueba científica, necesitamos contribución científica para resolver el problema del cambio climático. Pero la pregunta que yo hago, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuánto hemos contribuido en África a la solución? En tanto como la contribución que hemos hecho en las actividades humanas que son responsables del cambio climático. Solamente en un 3% debido a la falta de conocimiento. Nos faltaba el conocimiento de lo que podía pasar. ¿Qué estrategias tenemos para animar a las mujeres africanas a participar en la investigación en el cambio climático? Necesitamos crear la toma de conciencia por parte de la sociedad, por eso lo pongo en rojo, sobre la importancia de la participación de las mujeres en las investigaciones sobre el cambio climático. Ya que ya lo hemos dicho, el mundo necesita la ciencia, pero la ciencia necesita a las mujeres. Esto es lo más importante de todo. A orientar y aconsejar a las mujeres jóvenes al elegir su camino. No solamente es que no tengamos mujeres científicas, pero ¿cómo animamos a las niñas a que se involucren en la investigación? Tenemos que empezar cuando son jóvenes, empezar a orientar y asesorarlas para que elijan carreras relacionadas con la ciencia. ¿Y cómo lo hacemos? Una forma eficaz de hacerlo es permitir a las mujeres que enseñen a ser posible la ciencia en cualquier colegio, particularmente en la enseñanza secundaria. Y los políticos deberían involucrar a las mujeres para trazar políticas en ciencia y tecnología. Y entonces, una de las herramientas más importantes son los seminarios, talleres, clases con películas de ciencias, exposiciones de ciencia, conferencias, etcétera, sobre investigación. Y cuando se hace esto, dar el poder a las mujeres y que las va a animar y sensibilizar y darles el poder a las mujeres en la sociedad. Premios, becas que se instituyan en África para las niñas en las áreas de ciencia. Y subrayar y enfatizar en el logro de las mujeres jóvenes científicas. Introducir el trabajo en equipo y la investigación en colaboración en áreas de cambio climático. Y, por supuesto, dirigir a las mujeres jóvenes por parte de las mujeres mayores científicas. De esta forma, no solamente se animarán a las mujeres en la ciencia, lo que haremos también será a L'Oreal, UNESCO, ANSTI, que ya se ha embarcado en este tipo de institución. Y yo estoy rezando para que logremos esto nosotros mismos con nuestra fundación en el futuro. Estos premios están dando muchos frutos y más mujeres están animadas a leer ciencia, a tomar ciencia como carrera. Necesitamos más organismos para instaurar el que estén las mujeres en la ciencia. Muchas gracias.